Decenas de ex empleados de los llamados supermercados del pueblo en los años 90 piden a la Procuraduría General de la República mayor beligerancia en su denuncia, donde reclaman el pago del pasivo laboral, el que no reciben desde hace 10 años. Más detalles con Geraldine Domínguez. A través de la Central Sandinista de Trabajadores Extrabajadores de Supermercados de los años 90, demandan mayor beligerancia a la Procuraduría General de la República sobre el proceso de demanda en contra de Luis Alberto Pavón por supuesto tráfico de influencias y corrupción por haberse atribuido el derecho de representante de los ex empleados, que aún no reciben su pasivo laboral desde hace 10 años. A raíz del problema es que en el año 90, 91, 92, los trabajadores a través del pasivo laboral le compramos al Estado de la República de Nicaragua a cinco propiedades, que eran cinco supermercados que se constituyeron en la empresa de los trabajadores y que este señor Luis Alberto Pavón se quedó fraudulentamente hasta la fecha atribuyéndose esa representación para robarle ese derecho. Ese derecho que hoy a través de la lucha de 30 años hemos venido luchando nosotros para restituirlo. Como él ya no tiene fraudulentamente esa representación que se atribuía hoy con actos de mala fe y con actos de, podría decir, delincuencial, quiere arrebatar ese derecho. La Procuraduría General de la República de Nicaragua y a través de esta representación y a través de los compañeros le pedimos a nuestra Procuraduría que ya tiene orientado cómo es que se va a resolver, que resuelva definitivamente este conflicto. Nosotros estamos demandando que se cumpla la sentencia que se dio en el 2013 a favor de todo lo que usted va a mirar que aquí la mayoría son personas de la sociedad contumbalinarias, algunos se han muerto. Este beneficio que gracias a la revolución, con ese objetivo se hizo, este beneficio que tuvimos en 1992 con la concertación fase 2, que estábamos organizados en sindicatos. Carlos Espinosa también ha hecho el llamado a la Policía Nacional por sentirse amenazado por el señalado. En Acción 10, Geraldín Domínguez.